Es difícil porque para un papá que está separado, al menos yo estuve, me acuerdo cuando estaba separada, ya casi no me acuerdo, recién es como difícil todo el proceso de empezar a acostumbrarse a ser un papá como puerta afuera. Tú pasas mucho tiempo con tus hijas también solos, ¿no? Sí, todo lo que puedo, todo lo que puedo al menos. Las hijas son maravillosas, son fascinantes y yo lo paso muy bien con ellas. Es un regalo para mí también, como es para la mamá. Así que, nada, claro, todo lo de una separación desde el día uno para adelante, tenés que acomodarte a situaciones nuevas. Sí. En todo sentido, tenés que ir reacomodándote, reacostumbrándote después de tanto tiempo también. Sí. ¿Y ser papá, estar solo con tu hija es distinto a ser papá de a dos? Sé que la única complejidad que tiene eso es cuando, por ejemplo, ustedes en el supermercado, con ellos van a decir que comprar un mall, papá pipí, papá caca. Esa es compleja. Ok, me ha pasado que hoy con el carro lleno, hoy con el carro lleno, papá caca, papi. Y hay que acompañarla. Y ahí queda, por auxilio. Digo, ¿dónde? No sé, es que yo entro al baño mujeres nomás. Sí, obviamente. Tuve la suerte de ir a Europa, y sé que en Europa hay puro, en todos los lugares, hay baño hombre, mujer y niños. Eso está por norma en todas partes. Pero acá no hubo. No puedo. Y no puedo entrar el de hombre con ella. No puedo. No, ahí no se me habría ocurrido ese escenario. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces entro el de mujer, ¿eh? Y entra pidiendo disculpas. Permiso. Sí, entra, papá. Claro, dale palo. Por suerte los de mujeres en general son cerrados, a diferencia de los de los hombres. Yo también me pasaba con el Javier. Ah, que los de los hombres tienen... Yo tengo un hijo hombre. Entonces cuando era chiquitito así, la misma onda, cuatro o cinco años. ¿Entraía el de hombre? No, pues al de mujeres con el chiquitito da lo mismo, al final ahí te mira raro. ¡Ay, golosa! ¿Cómo voy a entrar? Permiso y entrarnos. Ayúdase. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Yo, yo, yo. Para mí, por ejemplo, en el cine, dejarlo entrar solo, como que murgía el grupo. Es difícil, es difícil. Ustedes entran y pueden ver toda la vida. No, ¿qué haces como? Ustedes, digámoslo, digámoslo. ¿Qué hay? Está bien. Puede llegar y sorprenderte. De nada, yo entro, veo las casetas, siempre cuatro piernecitas, porque las mujeres se acompañan para todo. Están ahí cuatro piernas en las casetas. Y entro con él. Pero eso es lo más complejo. El resto, una exquisitismo. Oye, qué entretenido. Y ahora que ha tenido esa posibilidad de entrar al baño de mujeres, quizás... Las conozco. Siento que las conozco más. ¿Va a poder contestar algo? Siento que las conozco mucho mejor. La clásica pregunta de los hombres. ¿Qué hablan las mujeres en el baño? No, no me he enterado, no pongo oreja. Has descubierto, has descubierto. No, solo me preocupa hacer bien la faena, el confortcito, que todo, que estés bien libre. Sí, mucho. Sí, no escucho nada, nunca. O sea, eso ha sido lo más complicado de ser padre separado, digamos. Sí, pero eso es lo doméstico, el resto no. Claro, es lo doméstico, a eso me refiero. El resto puro agravo, puro agravo. Qué cosa tan rica. ¿Y ahora en vacaciones indígenas? ¿Algún panorama entretenido? Nos repartimos, porque nos repartimos... ¿Una semana con cada uno? Una semana y una semana, sí. Y la repartida incluye que te las llevas a tu casa o que sales con ellas fuera de Santiago de viaje, algo así, ¿no? Sí, sí, todo como tiene que ser. Pues yo creo que el hombre también, ya la sociedad está como... Absolutamente. No en un rol tan machista, yo creo que tenemos que compartir los roles. Encuentro que eso no... Claro, pero independientemente de machismo o no, que no tiene nada que ver, hay gente que tiene habilidades y facilidades para encargarse de los chicos y hay gente que no. En tu caso, te ayuda a alguien, te llevas a alguien... Sí, hay una ananita y cuando me toca a mí solo, puro fideo. ¡No! ¡Pero fideo! ¡Cero comida sana! No, pero fideo corbatitas, un día corbatitas, otro día los tululos que son esos dos. ¿Al menos pasado? Ahí manejando. ¡Italiano! Tendrían una variedad de pasta. Tendrían fideos con salsa, tendrían fideos con pez, tendrían fideos con pez, tendrían fideos con atún y hechizos. Atún o bien esa. ¡Ay, no! ¡Leta! ¡Oh! Bien se lechizó. Bien balanceada. ¿Y no te reclaman? Les gusta, comen mucho más fácil. Comen mucho más rápido. Más fácil, al revés. Es que comer tiene un tema. Comer para allá. Los tiempos también, acomodarse en los tiempos de ella es un proceso mucho más lejos. Se demora en comer mucho más de lo que se demora. ¿Y tú así? Sí, claro. Pero es un agrado siempre. ¡Qué güerito! ¡Qué lindo, qué lindo igual! ¡Oye, César!